Si las potencias que tenemos las escribimos con base 2, coser y cantar, mira, 32 es 2 elevado a 5 y un medio es 2 elevado a menos 1. Así que lo que tenemos realmente es lo siguiente, mira, multiplicamos los exponentes, 2 elevado a 5x igual a 2 elevado a menos x más 3. No hay más remedio que los exponentes sean iguales para que se verifique la igualdad. 5x igual a menos x más 3. Sumo x en ambos miembros. Tenemos 6x igual a 3, por favor, divido 6 en ambos miembros, x es igual a 3 sextos, oro que es lo mismo, un medio guapísimo, guapísimo.